Estamos muy contentos porque por suerte la gente se ha volcado a jugar al tenis. Creo que toda la gente estaba con necesidad de hacer algún tipo de actividad y bueno, más la gente del tenis que por ahí habitualmente viene y juega dos o tres veces por semana así que por suerte estamos contentos por eso. Viene todo por un lineamiento de la Asociación Argentina de Tenis. Se fue adaptando en cada ciudad y lo hicimos acá en Santa Fe. Empezamos jugando singles. Recién esta semana podemos jugar dobles. La gente viene con su declaración jurada, tenemos asentado todo el registro de todas las personas que vienen con nombre, apellido, documento y bueno, obviamente cada uno trae su kit higiénico para higienizarse las manos y bueno, los vestuarios están solamente habilitados para ir al baño. No se pueden duchar, no se pueden cambiar, la gente ya tiene que venir preparada para jugar. Y digamos, después de tanto tiempo como que todo el mundo está pendiente de que la actividad pueda seguir. Entonces sabemos que ante el mínimo error o cierran el club o puede haber algún contagio. Entonces toda la gente toma las precauciones que corresponden. ¿Todos los turnos están trabajando? ¿Están trabajando bien con respecto a eso? Sí, sí, por suerte estamos trabajando bien. El horario es de 7 de la mañana a 19 horas. Esperamos que en algún momento se pueda prolongar un poquitito más porque sabemos que hay gente que, por ejemplo, el comercio que está trabajando hasta las 6 o 7 de la tarde y entonces se le hace difícil seguir. Pero bueno, por lo menos tratamos de respetar eso y la gente por suerte está viniendo. Ahora se permite el doble, decías. ¿Por qué hubo esa diferencia al principio? No, en realidad es como que todo venía a nivel nacional, como todas las medidas, se venían respetando ciertos protocolos que había alargado la Asociación Argentina de Tenis. y obviamente como para no tener tanta gente dentro del club, en una primera instancia se habilitó solamente que jueguen singles y las clases eran de dos alumnos y el profesor. A partir de esta semana la gente puede venir a jugar dobles y estamos viendo todavía la metodología de las clases, a ver si pueden pasar a ser grupales o todavía no.